Yo no te lo digo de mala onda, Fern. ¿En serio? Yo antes estaba igual que vos, pero ahora lo encontré a Coco, que es un divino. Él cuando se reciba nos vamos a casar. El papá de él ya nos prometió que nos va a regalar la casa del country, ¿no es buenísimo? Es así, vos tenés que conseguirte a alguien como él. Te casás, tenés hijitos y son felices, como Coquín y yo. ¿Y vos pensás que Coco piensa lo mismo que vos? Que tarde se hizo, ¿no? Sí, tu mamá nos esperaba por acá, ¿no? Obvio que piensa lo mismo que yo. ¿Se lo preguntaste alguna vez? ¿Qué querés decir, nena? No sé, si lo escucharas te enterarías. ¿Sabés qué me parece que hablas de envidia? Envidia. ¿Envidia de qué? ¿Envidia? Fernanda, desde que está conmigo no te sigue a vos todo el tiempo como un perrito moviendo la cola. Por lo menos conmigo movía la cola de contento. En cambio ahora... ¿En cambio ahora qué? ¿Qué tenés que decir de Coco, ¿verdad? Dale, dale, ¿qué tenés que decir? Así que a lo mejor vamos, ¿no? Sí, chicas, hizo tarde, vamos, es serio.